La obra es una obra que no importa, que hayamos tocado muchas veces, que siempre la vuelves a tocar y aparte, por supuesto, el placer de reencontrarte con ella, porque es de esas obras favoritas, siempre encuentras más capas, siempre descubres algo que no te habías dado cuenta, escuchas una pequeña resolución en alguna voz que, no sé, siempre sigues descubriendo cosas y esto también te anima a seguir ensayando con las mismas ganas que el primer día y son de esas obras que te hacen sentir que afortunados somos, el trabajo que tenemos. Música Hay todas las sensaciones humanas en esta música, en todas las profundidades de la humanidad, de la tristeza, de la tristeza, de la tristeza, de todo lo que quieres, es todo en eso y es simplemente fantástico, pero al mismo tiempo, es perfectamente escrito en la forma de un draftman, es cierto, es no solo film, es un gran pieza. Música También estoy acostumbrado a eso, porque Elena tiene un drive, un sonido que arrastra el cuarteto y es nuestra base. Pero además tener los pechecatos y ese sonido base de Valentín es algo excepcional, entonces para mí de hecho es mucho más fácil porque voy a las cuerdas, cuerdas graves y salgo de los chelos y es maravilloso, una sensación muy cómoda ¿no? Sí, sí, te arropa ¿no? Es como si estás dentro de un líquido. Aitor y yo somos unos, desde niños éramos unos fanáticos del Cuarteto de Cuerda. Ahora yo le estaba diciendo, viendo que estamos aquí en esta sala de la Filarmónica de Biblado, que es como una especie de templo rodeado de todas las fotos de los grandes cuartetos, entre los cuales está el Alhambambert, y hablábamos Aitor y yo de las fotos del Alhambambert. Yo tenía una foto del Alhambambert en mi habitación, en colgada ¿no? Y yo recuerdo el primer ensayo cuando este señor se sentó allí delante y yo dije Dios mío, estás tocando con el chelista del Alhambambert, Schubert. Además, el quinteto de Schubert que yo había escuchado toda mi vida en la mítica grabación que tiene con Harry Schiff, y fue como una emoción, fue como de repente un sueño hecho realidad. O sea, para mí ese momento, yo lo recordaré toda mi vida como un momento de... me podría morir aquí ahora mismo, de felicidad. Y ha sido desde luego una de las mejores lecciones de música que nos han dado. Sin ser en sí una lección de música, el hecho de que una personalidad como él se siente con nosotros a compartir, a debatir, a intercambiar opiniones. Pues yo creo que esto puede ser así o no, después de haberlo tocado cuantas veces, con tanta gente, en tantos sitios diferentes, teniendo una vida encima, haciendo cuarteto. El hecho de que comparta de esa manera tan humilde, pues un diálogo musical, es yo creo que una de las mejores lecciones que hay en la vida. Que uno puede recibir no solamente como músicos, sino como personas. Lo que me gusta mucho con los quirogas, es que no hacen sentimientos en la manera de estrenar la música, de hacer los rubatos. ¿Sabes? Es que, a veces, puedes escuchar interpretaciones de la Quintet, donde los músicos están muertos de la primera nota. Es ya es la muerte. No, 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 no es sé. No, it's not. Y con The Kurhorugas, tienes una estructura y momento en todorichten, pero en una manera muy rica. Lo que me gusta mucho y me gusta eso y es solo κα marca. Gracias.